Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva listos para hablar de temas esquebrecillos del mundo del coleccionismo. Y pues, fíjense que la otra vez tenía aquí a un proveedor, a un chico que me está... Estamos en plática sobre figuras de anime que quiere traerme. La verdad que esperemos hacer business con él y en su momento estarles mostrando más variedad de artículos de anime. Y entonces, platicamos, ¿no? Él como una persona que llevaba ya algunos años dedicándose a esto de la venta de figuras de anime. Y pues también tiene su canal de YouTube y hace videos. O sea, pues en general está aquí en la movida del mundo geek. Y pues estábamos compartiendo un poquito de experiencias. Un servidor pues ya tiene como 30 años dedicándome a vender coleccionables. Y pues me sorprendió porque a pesar de la diferencia de edades y la diferencia de experiencia en esto, coincidimos completamente en que pues muchas veces esto de dedicarte a las ondas geek. Ya sea que te dediques a ser, no sé, YouTuber o que te dediques a ser, a tener una... En su caso, él se dedica a ser como un distribuidor. Sí vende al menudeo, pero su tirada es más bien venderle a tiendas. O tener una tienda de artículos coleccionables, ya sea virtual, física. O sea, en general, todo lo que tiene que ver con el mundo geek. El ir a convenciones, el dedicarte a ser Twitch o ser gamer. O tener puestos de arte, hacer cómic. Todo lo que tenga que ver con el mundo geek. Y esto es algo que también he convencido con varios creadores y varias gente que se dedica aquí en el medio. Pues es mayoritariamente algo que se hace por el amor al arte, que se hace por el gusto. Pero que pues no es algo que te vaya a dedicar, te vaya a dejar dinero. Porque también tengo mucha gente que de repente siempre me está preguntando. Oye, ¿crees que me convenga incursionar o invertir dinero en abrir una tienda de coleccionables? O una tienda de tarjetas, una tienda de anime. O poner mi puesto en un tianguis. O ir a convenciones de anime. O ir a ponerme un stand de la Friki Plaza de mi localidad. Y pues yo siempre lo digo, mira, si te gusta, pues está bien que pruebes. Si te gusta, yo creo que es algo positivo para ti que lleves a cabo tus sueños. Pero sí, sí, soy muy... Me gusta hacer también cuando me dicen, oye, dime la neta, ¿tú crees que sea rentable? Yo le digo, sinceramente, te digo que no creo que sea muy rentable. O sea, yo creo que de cada 100... Bueno, ya lo ha dicho aquí, ¿no? En mi país, de cada 100 negocios que abren al año, en general, de cualquier rubro, de cada 100 negocios que se abren al año, solamente 10 pueden perdurar más de un año abiertos, ¿no? De esos 10 que perduraron el primer año abiertos, solamente uno va a perdurar más de dos años abiertos, ¿no? Y si le agregas el factor geek, o sea, ya te dediques a lo que te dediques, ¿no? Ya sea que pongas un puesto de dulces geek, un puesto de juegos de mesa, un negocio de juguetes, un negocio de cómics, un negocio de cosplay, un negocio de venta de artículos relacionados con el anime. Lo que tú escojas, agrégale un 200% más de dificultad, ¿no? Porque pues no son cosas que se consideren como de consumo básico, ¿no? Son prácticamente lujos que se da la gente a veces, que dices, bueno, ya después de pagar mis cuentas, después de pagar todo lo que necesito para sobrevivir, pues pago mi ropa, y después de pagar mi ropa, pues pago algún gustillo así como culinario, a lo mejor ir al cine, a lo mejor ir a un restaurante, a lo mejor salir con mi novia, y solo después de que ya pagaste todo eso, y si tienes hijos, pues todas las cosas que necesitan tus hijos, ¿no? Y ya después de todo eso, pues ya a lo mejor te sobra dinero para comprarte aquella cosa geek que sea de tu interés, que a lo mejor puede ser un videojuego, puede ser un juguete, puede ser un tazo, puede ser un cómic, un manga, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras y gustes, pero pues sí, la realidad es que no te hace rico de esto, o sea, yo puedo decirlo que es un caso, yo le estoy hablando desde mi punto de vista personal, por supuesto, pero le estoy hablando desde el punto de vista de muchísima gente que conozco, que son conocidos y amigos míos que se dedican a esto, y pues que básicamente el consenso es que pues todos tenemos otras actividades a las que nos dedicamos, ¿no? Y el ser, el dedicarte a algo geek de lleno es algo muy complicado y algo con lo que se batalla día con día. De hecho, este chico me lo preguntó porque me dice, oye, pues es que tú tienes muchas actividades, pero todas tus actividades de una u otra forma son muy geek, todas las actividades que tú haces para generar dinero. Y le digo, sí, sí, todas son ciertamente un tanto geek, ¿no? Entonces me dice, bueno, pues es que él me dice, yo quisiera llegar a ese punto en donde todas mis actividades para producir dinero fueran enteramente geek y no tuviera una actividad a lo mejor, pues más convencional, ¿no? Pero sí le digo, me dice, en algún momento se deja de batallar, yo le digo, mira, yo con 30 años en esto, yo no he dejado de batallar un solo día. Le dije, cada día es una lucha y yo creo que ese es el objetivo, vivir un día a la vez y hacer un ejercicio de resistencia, ¿no? Porque es un medio muy competido, es un medio muy para nicho, donde solamente hay un grupo de personas muy, muy selecta que compra ese tipo de artículos. La verdad es que por situaciones socioeconómicas, sociopolíticas y sociales en general, al menos en mi país, yo les hablo desde México, es muy difícil que la gente compre coleccionables, ¿no? De cualquier tipo, ¿eh? Tarjetas, cómics, mangas. Primero está la situación de la economía, ¿no? Que muchas veces mucha gente vive al día y es muy difícil que se puedan hacer de ciertas cosas, ¿no? La siguiente situación que está es los tabús sociales, porque muchas veces tú puedes ser muy fanático de, no sé, del anime o del manga o del cómic y de repente si tú vives con otras personas, ya sea tu pareja, ya sea tu mamá, tus hermanos te van a decir ellos no gastes en eso, esas cosas no sirven para nada, es despilfarrar el dinero, ¿no? Entonces hay factores sociales. También hay factores religiosos, fíjense que evita que el mexicano promedio compre cosas, porque me he topado con gente que no compra monas chinas, porque son pecaminosas, no compran monos así como de Spawn, porque son del diablo, no compran a Goku, porque son del diablo, sobre todo ahora que Dragon Ball Daima, digo, no quiero espolear nada, pero ustedes vean Dragon Ball Daima y ahorita las abuelitas de mi país están, pero sí encantadas con Dragon Ball Daima, porque dicen, miren el Kaioshin, dices, miren Mr. Popo vino del mundo demoníaco, y las abuelitas dicen, lo sabía, lo sabía, dicen, miren Kaioshin también vino del mundo demoníaco, y dicen, lo sabía, dicen las abuelitas, lo sabía, digo, miren la raza de Picoro procede del mundo demoníaco, y las abuelitas, lo sabía, y miren ahora Goku va a ir al mundo demoníaco, y dicen las vueltas, lo sabía, entonces, este, no, 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 ahorita, ahorita es una cuestión que ahorita parece juego, ¿no? Pero neta que en mis países hasta quemas de pokémones ha habido, quemas de revistas de conexión manga ha habido, porque, este, a la gente no le consideran a veces pecaminosas estas cosas, entonces, le digo, existen tabús religiosos, existen tabús sociales, existen tabús económicos, o sea, y también está la situación del espacio, ¿no? En México, pues la verdad es que no siempre es fácil, este, tener una casa propia, es muy difícil, mucha gente vive en departamentos, muchas veces gente vive, este, con sus familiares, entonces, a veces el espacio que, que, que tienes, pues no es muy grande, y a veces, aunque tengas una casa, insisto, muchas veces por cuestiones familiares, a lo mejor tu esposa te dice, mira, esta es tu, este es tu lado, esta pared es tuya, en esta pared puedes poner monos y no más, ¿no? Entonces, pues también tiene, mucha gente tiene espacios limitados, ¿no? Entonces, eso también hace que sea complicado estar comprando, este, coleccionables, entonces, pues eso, como vendedor, se refleja en que salir cada semana y sacar lo que tienes que sacar como vendedor, es una lucha constante, y es una batalla del día con día, ¿no? Tampoco voy a decir que no existe gente que, que en mi país, que no sea muy adinerada a razón de comprar, este, digo, de vender coleccionables y cosas así, pero yo creo que son más bien como situaciones excepcionales, porque sí conozco muchos, créanme que conozco muchos, y, y por la historia de cada uno, que afortunadamente he tenido la oportunidad de, 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 bueno, muchas veces platicar de primera mano, o muchas veces simplemente con la observación que tú haces de las situaciones, te das cuenta de que viven situaciones muy particulares, que si ustedes quieren las estaremos comentando en un futuro video, pero pues ahorita se trata de hablar más bien como de la realidad que es más general, ¿no? Y la realidad general es que hoy por hoy aquí en, en, en la ciudad donde yo vivo, en Puerto Tlán, es que el Estado de México, yo he visto nacer al menos unas 200, el tiempo que llevo aquí, yo llevo viviendo aquí unos 15 años aproximadamente, y este, he, he vivido aquí, he visto nacer unas 200 emprendimientos, al menos, al menos 200 emprendimientos de Cosas Geek, entre tiendas formales en, 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 en tiendas departamentales, entre islas, en tiendas departamentales, entre negocios que están a pie de calle, son negocios establecidos, negocios informales, puestos en tianguis, puestos en bazares, ferias de emprendimiento, el punto es que hay muchos lugares aquí donde, donde la, la cultura aquí puede, puede salir, ferias de artesanías en el, en, en, en el mercado, o sea, me he tocado, me ha tocado ver cosas, tiendas emprendimientos geek en todos lados, y los he visto, así como los he visto abrir, los he visto cerrar uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Por situaciones bien complicadas, ¿no? Nada más por poner un ejemplo, ¿no? Había, en una tienda, en una plaza cercana, ahorita me acaba de decir, me acaba de decir precisamente este, la persona con la que estaba hablando, él era proveedor también, o era cliente también de esta persona, ¿no? En esta plaza, y me estaban comentando que, de repente, ahora que se, que la tienda, esta tienda, pues, era un, ya un negocio establecido en una plaza, y la, 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 el negocio vendía, pues, todo lo que es comercial, ¿no? Vendía Funko Pops, vendía Caballeros de Midcloth, vendía Figuras de NECA, vendía de estos muñequitos que son como tipo llaverito en Blind Box de un montón de marcas diferentes, vendía playeras de coleccionismo, calcetines de coleccionismo, varitas de Harry Potter, todo lo que ustedes saben, que a la gente le gusta, ¿no? Entonces, me comenta mi compa, lo que les digo, esa es la realidad, ¿no? Él me comenta que él, que él sí se hablaba bien con el dueño y todo, y que él le decía que no se estaba haciendo rico, que es lo que les digo, aquí nunca te vas a hacer rico de esto, no te estaba, no se estaba haciendo rico, pero él la llevaba, ¿no? Ahí va funcionando el negocio, pero, pues, con ganancias marginales, pero funcionaba, ¿no? Le daba para pagar la renta, le daba para pagar a los empleados, le daba para llevarse una ganancia marginal, lo cual para mí, ya, si tu negocio te da para pagar la renta, para pagarle al empleado, para pagar, para estar resurgiendo los productos, y si te llevas tus 100 pesos de ganancia, para mí ya es un negocio súper bueno, porque créanme que se está hablando de mucho dinero, o sea, realmente se mueve mucho dinero, pero tú no te quedas con nada, o sea, ese es el punto, tú te quedas así como que, o sea, este, ganaste 10 mil pesos, este, y de esos 10 mil pesos, reinvertiste 9 mil 900 en todo lo que se necesitaba, y te quedaste con 100 pesos, ¿no? Así que tu negocio parece exitoso, pero tus ganancias son muy marginales, ¿no? Y aún así, él estaba contento, la verdad, el negocio se veía que iba viento en popa, pero luego llegó la pandemia, ahí por el 2018, y lo que me está contando es que la razón principal de la quiebra de este negocio, este, en plaza comercial, fue que, este, la plaza comercial les condonó los primeros tres meses de pandemia, pero con la condición de que los siguientes meses, ellos tenían que pagar sí o sí, hubiera gente o no hubiera gente en la plaza, y se levantara o no se levantara el veto para abrir tiendas. Bueno, si ustedes ya saben, la cuestión con la pandemia fue que se extendió eso durante prácticamente un año, seis meses. Entonces, me dijo que él, es lo que esta situación, que esta persona en la plaza estuvo pagando meses y meses y meses de renta, entonces al final se le juntó una, un, un, un adeudo de, ¿cuánto me dijo? De 250 mil pesos mexicanos, algo así como, ¿cuánto sea? como unos 13 mil, 12 mil 500, sí, como unos 12 mil 500 dólares, se le hizo, se le hizo, se le juntó la deuda de meses y meses y meses de renta de pagar, sin que la plaza pudiera abrir porque no se había abierto el, 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 el veto, ¿no? por cuestiones sanitarias. Entonces, pues eso lo mató, o sea, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Es un, es un tremendo dineral, como para que no estés produciendo absolutamente nada, no nada más por el hecho de tener ahí una tienda que no puedes ni abrir, ¿no? Entonces, pues sí es, lamentablemente, es algo que sí tengo que, que decirlo así muy, muy directamente, en este negocio de, de, de la venta de coleccionables, pues, eh, eh, vives al día y, y uno de estos golpes económicos te, te tumban completamente, ¿no? De ahí que hayan cerrado muchos negocios. Creo que hoy, al, al momento en que yo les estoy hablando esto, creo que yo conozco una tienda muy importante en mi ciudad, que es una tienda de venda, de, de venta de coleccionables, que, de, de un dueño particular me refiero, que la verdad es que, pues él sí se ve que está económicamente muy, muy bien acomodado, o sea, desde antes, desde antes de abrirla estuvo muy bien acomodado económicamente, este, de hecho conozco dos, dos tiendas que están, de, de personas que estaban muy acomodadas económicamente, sí, dos, y que, pues, por eso han, 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 eh, al, al paso del tiempo, han, han, han sabido sopesar las cosas, han sabido crecer con sus negocios, y, pues, es lo que les digo, siempre ha habido inyección ahí de capital, este, y por eso han, 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 han subsistido, ¿no? y, 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 pues, un servidor, ¿no?, que anda, eh, muy, de forma muy humilde aquí, pero también, este, subsistiendo, y también conozco, eh, tianguis, conozco una, conozco como dos o tres personas, cuatro personas que tienen sus puestitos en el tianguis, y que, y que, y que lo, y que yo los conozco a lo mejor de, no sé, de hace más, desde que yo estoy aquí, de diez años, que se dedican a esto, claro, en el caso de, hay dos negocios que sí eran más grandes y se han venido mucho, 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 mucho a menos, ya están, yo creo, próximos a, prácticamente a desaparecer, y de los otros dos que conozco, hay uno que más o menos se ha mantenido sin crecer, sin poder crecer desafortunadamente, y el otro, pues, igual, o sea, todo tranqui, o sea, van tranqui, se la van llevando, pero sin, sin esta oportunidad de crecimiento, también de estas dos personas que les digo que son adineradas, uno ha tenido que, que replegarse, porque antes su negocio, eran, eran, uno, dos, eran como el equivalente de cuatro locales de, de, de un mercado, y actualmente de esos, esos, dos de esos locales, que siguen siendo, él, él, creo que siguen siendo suyos, pero dos de esos locales, él ya los subarrendó a otro tipo de negocios que nada que ver con la cultura geek, y es como de motociclismo, porque, pues, él ya tuvo que, este, pues, contraerse, ¿no?, para poder, este, seguir subsistiendo, ¿no?, entonces, nada más conozco una persona, en, en mi ciudad, que realmente ha tenido esta oportunidad como de crecimiento, ¿no?, dentro de su, de su ámbito, pero porque él sí, su, su historia es excepcional, ¿no?, es, él, no es la historia de todos, no es una persona que haya empezado, este, desde, desde abajo, o con pocas cosas, no, 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 él, desde que yo lo conozco, yo, yo le compraba desde que yo soy niño, imagínense cuántos años tiene, yo le compraba desde que yo soy niño, y desde que yo lo conozco siendo niño, él tenía una inversión, este, él tenía una inversión increíble, ¿no?, entonces, este, Néstor, entonces, sí se veía que le metió con todo, y pues, es, 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 a veces una, una cuestión difícil, ¿no?, yo sé que va a ser muy difícil para, siempre se lo digo a todos, ¿no?, para empezar uno de estos negocios, entre más dinero puedas meter de principio, es lo más, es lo mejor, pero, pues, sí entiendo que es muy difícil para una persona a veces meterle cantidades, este, brutales en un negocio que al final no es seguro, ¿no?, y, y, pues, sí, la, la verdad es que, eh, la recomendación al final de esto es, si tú quieres hacer un emprendimiento en estas cosas de cultura geek, no te digo que no lo hagas, pero sí te digo que tengas una, como una entrada de dinero, este, este, factible y segura, un trabajo seguro, y que empieces a vender videojuegos, o empieces a vender figuras, o empieces a vender cómics, como algo secundario, y algo que si en algún momento no funciona, este, lo puedas, lo puedas dejar sin que eso afecte de forma, este, significativa a tu vida, o le continúes y es por pasión, porque la verdad es que es lo que les digo, la gente que hacemos esto, es, es, es por, es por pasión a las cosas, ¿no?, te gusta lo que haces, a mí me gusta dedicarme a vender, esto, me gusta lo que hago, pero pues es una, es una realidad que, este, este, no es algo que yo diga, sería mi primera recomendación para todos, ¿no?, o sea, es, es complicado, es algo que solamente alguien que tenga mucha, mucha pasión, y que tenga mucha resiliencia, y mucha tolerancia a la frustración, va a poder, va a poder hacer, porque de otra forma va a llegar un punto en el que vas a, te va, vas a tirar la toalla, ¿no?, yo de hecho, este, tengo familiares que se, que se dedican a, o se dedicaban hasta hace poco a esto, y ya llevaban años, años, yo los conozco de años, que también se vendían a, que también se dedicaban a, a la venta de, cosas, no sé, como, cosas, este, como relacionadas con el anime, ¿no?, y ya empezaron a, ya empezaron a, a, a tirar la toalla, ya se fueron por otros, por otros negocios, por otro, por otros caminos económicos, entonces creo que hoy por hoy, este, pues ya, creo que, de mi familia, creo que, eh, ya nada más podría ubicarme a mí, y a un primo, a, bueno, a mi cuñado, que se dedica también al, como, igual, como algo secundario, porque él tiene su entrada de dinero, pero como algo secundario, él se dedica también, ahorita le está entrando a la venta de tarjetas, ¿no?, de Pokémon, pero fuera de eso, pues sí, sí es complicado, ¿no?, entonces díganme si ustedes quieren que sigamos hablando de este tema, que si quieren que hablemos de estas situaciones excepcionales, porque sí conozco muchas situaciones, donde ha habido gente que sí gana mucho dinero vendiendo coleccionables, pero son situaciones verdaderamente excepcionales, no tan excepcionales, que, este, pues si se las cuento, ustedes van a decir, no, pues sí, es una situación muy única, ¿no?, una cierta, una cierta conjunción de circunstancias muy única, pero ustedes díganme qué opinan, seguimos aquí en caja de comentarios, y pues nos vemos muy pronto.